en este vídeo vamos a estudiar facebook esta es una plataforma de redes sociales que permite conectar a cualquier persona a través de su perfil de usuario en forma de amistad la manera de interactuar será a través de publicaciones basadas en texto además de vídeos o imágenes a nivel profesional facebook es un espacio perfecto en el que crear una red de contactos con los que compartir información interactuar y aprender a través de las publicaciones desde nuestro perfil tendremos acceso a todas las actualizaciones de nuestros contactos páginas y grupos a los que pertenezcamos sirviéndonos de fuente de información podremos ser generadores de información curadores compartiendo información de otros en la red o ambas opciones podemos interactuar en las páginas dejando nuestra huella digital y que sea vista por los seguidores de dichas páginas es una forma de darnos visibilidad es importante recordar que las páginas en el caso de permitir publicaciones externas estas quedarán relegadas a un segundo plano y no se verán en la zona principal de actualizaciones sólo las publicaciones de la página aparecerán en el muro de la de la propia página si queremos que se lean nuestras aportaciones podremos hacerlo en forma de comentario teniendo más visibilidad una buena respuesta a una publicación puede darnos mucha visibilidad e incluso puede ser interesante compartir siempre y cuando esté justificado pues alguna publicación de nuestro blog un artículo o nuestro propio contacto pero cuidado con caer en el spam o que parezca que estamos haciendo una publicidad muy directa os muestro un ejemplo en el que la universidad comparte uno de sus mooc sobre dolor lumbar si yo hubiera realizado un estudio sobre el tema podría aprovechar y compartirlo en este sitio pues seguramente puede interesar a los que lean dicha publicación otra herramienta muy interesante de facebook son los grupos en concreto en la comunidad que utilizamos en este mug es un grupo de facebook los grupos suelen girar en torno a una temática eso supone una ventaja para nosotros pues publicar sobre los temas del grupo nos asegurará una audiencia con cierta predisposición hacia lo que publiquemos conseguir ya enganchar y que lo lean ya eso dependerá de nosotros interactuar en los grupos es importante pero no a cualquier precio es recomendable analizar cómo se trabaja en estos y seguir sus pautas pues de tiempos es decir ver cada cuánto se publica el lenguaje si es más o menos formal o el nivel que tienen las publicaciones que lanzamos los grupos tienen la opción de ser públicos o privados a diferencia de las páginas que siempre serán públicas una opción tanto para grupos como para las páginas es crear nuestros propios espacios es decir ser los administradores de esta manera tendremos más visibilidad y control aunque el inconveniente es que empezaremos de cero y no siempre es fácil cada vez existen más comunidades virtuales lógicamente de este tipo con lo cual tenemos que conseguir seguidores y decir un público el uso del vídeo como forma de comunicación está tomando un gran protagonismo y es una de las formas de consumo de información más demandadas facebook nos permite grabar vídeo y asociarlo a nuestras publicaciones además de realizar retransmisiones en directo a través de lo que se conoce como facebook live podemos publicar directos desde nuestro perfil o desde una página que gestionemos en su nombre los directos nos permiten interactuar en tiempo real con cualquier usuario de tal manera que puedan ver el vídeo y escribirnos o indicar por ejemplo que les gusta además una vez finalizada la retransmisión ésta se podrá almacenar como un contenido más este tipo de soluciones ayudarán bastante a darnos visibilidad dentro de esta red a lo largo de este vídeo hemos trabajado con facebook a continuación seguiremos con otras redes sociales